2048 es el juego sensación en la actualidad después de la retirada de flappy bird este tomó su trono siendo también catalogado como copia el título está hecho por el joven desarrollador italiano gabriel cirulli de tan solo 19 años este juego no es ninguna innovación en cuanto a estilo de hecho ya existían otros paramóviles en base a hacer un puzzle deslizante por bloques 2048 es muy similar a otros como freeze y 1024 ambos disponibles en las tiendas de google play y apps de apple qué hay que hacer en 2048 muy simple en un recuadro de 4x4 debes ir juntando cuadros del mismo número en direcciones hacia arriba abajo derecha o izquierda cuando juntas números iguales estos se duplican es decir si juntas dos números cuatro aparece un 8 y si después junta ese 8 con otro 8 aparece un 16 y así el fin del juego es lograr el cuadro con la cifra de 2048 producto de la unión de dos cuadros con la cifra 1024 de todas maneras el juego tiene un marcador de puntaje el cual sigue independiente a que hayan logrado el objetivo del cuadro 2048 a la larga más que lograr esta cifra lo que vale a nivel mundial es el puntaje máximo que logras técnicas para jugar muchos vídeos circulan por internet dando tips para lograr fácilmente 2048 pero sólo algunas son válidas primero es importante que ordenes tus números altos de mayor a menor en izquierda a derecha esto lo debes hacer en la parte superior o inferior de la pantalla nunca los lados ya que será de esa forma como te desplazas mayoritariamente es decir de derecha a izquierda o viceversa y por último ten en mente que dependiendo de dónde ordenes tus números mayores siempre puja para ese lado y así ir sumando por ejemplo si ordenaste tus números grandes abajo del recuadro 4x4 genera tus números y combinaciones hacia abajo si es para arriba trata de hacerlo constantemente hacia ese mismo lado 2048 es un juego gratuito está disponible para android y ios y cuenta con publicidad